Mucha alegría, aquí estamos Repetir, hay que repetir por favor Alegría Alegría ¿Qué me decías de la noche? Qué hermosa, cómo la luna llega ¿Crees que te hacen? No, estoy en la segunda. Este es el mejor momento que yo he visto. Fue una sola vez. Estoy bien mejor en la otra grupo. Me quedaría mucho tiempo. Pero me quedaría mucho tiempo... Pero me quedaría mucho más. Soy un poco en latín de la serie. En el latín, me dicen, malgrés, que se quede muy bien. Estos que esta banda de lúl, que realmente es parte de la cultura, la cultura, no se la raconte, es como la gente chante como la gente lo que es cool es que yo llegué a les suivre rythmiquement yo no llené con los movimientos pero ellos tienen algo más natural que yo es más en la cultura y hacen double empleo y no hacen solo y veo bien que hay muchas cosas pero con ellos se regalen yo me siento fácil con eso los accords que ellos son bien son truces yo he vivido un buen momento con Gregorio Davor 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.